Sí, disminuyó un poco, un poco. O sea, todo depende de la semana, ¿no es cierto? Hay semanas donde el mensual se empieza a cortar y bueno, la gente empieza a disminuir el gasto. Claro, ¿y la gente acostumbra justamente a hacer compras para todo el mes o va optando por comprar el día a día? Y hay gente, bueno, o sea, tenemos de todo, de todas clases de clientela, ¿sí? Hay gente que por ahí, por temas de lugar, o sea, tenemos clientes de San Carlos Sur, por ejemplo, que para no venir todos los días, hacen una compra semanal y van guardando y bueno. Y si no, bueno, tenemos los clientes, los vecinos que vienen el día a día. Claro. ¿Y cuál es el promedio más o menos que gasta una persona habitualmente? Y hoy en día tenemos, bueno, los clientes que vienen el día a día están gastando entre 500, 600, 1.000, 1.200 pesos. Y bueno, los que vienen semanalmente, entre los 6.000 y 7.000 pesos. Bien. ¿Y cuál es el corte que más elige la gente para consumir? ¿Qué es lo que más se busca? Los clientes son, bueno, la costilla, el vacío y si hablamos en tema de pulpa, la nalga, el cuadril, que se usan para bife o para hacer milanesa. ¿La gente empezó a fijarse mucho más en el precio que en la calidad últimamente? No, no, no. La gente sigue prefiriendo la calidad. ¿En cuanto al consumo de asado, a la compra de asado, también disminuyó la cantidad de gente? Y un poco disminuyó, porque ya no hay tantas juntadas y todo eso, viste que antes en un partido de fútbol o en algún festejo siempre se juntaban las gente, entonces disminuyó un poco el tema de los asados. Claro. ¿Y cuál es el corte, me decías vos, más habitual para hacer asado? Y está entre la costilla y el vacío, algunos eligen el pecho también. Bien. ¿Cuál es el valor promedio que puede tener hacer un asado, justamente comprar la carne para hacer un asado? Y eso varía, depende de la cantidad de gente que tengas, pero por ejemplo, que se lleve un asado para 5 personas, te puede salir algo de 1500, 1600 pesos más o menos. ¿Sigue siendo habitual el tema de asados completos, de hachura, de chorizo, o por ahí ya se busca un poco más la carne y nada más? Sí, sí. Hay gente que ya únicamente se lleva, o se lleva a ponerle, si son 5, se llevan 3 choricitos, los cortan en el medio y se llevan un poco más de carne. Claro. Bueno Gustavo, muchísimas gracias por este ratito que tuviste para nosotros y ahora podés seguir trabajando tranquilo. Listo. No, gracias a vos por haber venido.